Saludos cordiales, saludos, saluditos. En esta ocasión nos encontramos a punto de cumplir con una misión gracias a don Israel y a su esposita Berito. Venimos a visitar una humilde familia de aquí de la zona. Hace varios días hicimos una visita y lamentablemente no han logrado el objetivo que es obtener la energía eléctrica. Por aquí está ya un poste puesto. Bueno y más arriba se ve otro. Pero según los requerimientos de la empresa de electricidad les dijeron que necesitaban un poste diferente. Vamos a llegar hasta el lugar para que ellos puedan informarnos cómo está la situación. Aquí estamos avanzando. Saluditos para don Angelito y Angelita Bueno que estuvo acompañándonos hace unos meses estuvimos visitando a la familia de hermana Pati y Josué. Por ahí va Josué. De ahí va la noticia que estamos llegando por aquí está un perrito a ver qué tal nos va vamos 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 primera vez que subo por aquí yo allá te has puesto que subo? sí, siempre me iba para ir a dar la vuelta ahora sí ahora sí el qué? los peñones los peñones están bonitos la verdad esta es una casita de madera ajá bueno, ya la ha soñado Don Benji una casita de madera aquí hay más peñones, mire Don Benji bueno, aquí estamos hemos llegado a la casita de hermana Pati y de Carlita cómo están ustedes señoritas? hola, buenas, gracias a Dios y mi hermana aquí descansando su día de descanso mi día de descanso aquí por eso venimos este día sí bueno, aquí tenemos la jefe del hogar hola, hola, hola ¿cómo van las cosas hermana Pati? la última vez que venimos pues se estaba haciendo el esfuerzo por introducir la energía eléctrica ¿verdad? ahorita por lo que se ve ya avanzaron un poquito pues ahí vemos que ya tienen eso puesto por lo menos sí, aquí ya está eso para el foco aquí hay ya para conectar adentro está lo demás instalado ah, ok o sea, prácticamente todo iba bien sí iba bien hasta qué? hasta que tenía que pasar algo fui al sur a solicitar la visita que ellos hacen o sea, la compañía de energía eléctrica por así decirlo, ¿verdad? para ver cómo se llama este, si no había reclamos por los tres postes que vio en la calle sí, ya lo vimos esos son mías entonces nunca pensé que iba a haber problemas porque supuestamente hace tres años acá está prohibido tener tubos en los pasajes ajá sino que es de tenerlos adentro, sobre terrenos así como justo el supervisor en un papel sí tienen que estar sobre terreno obviamente con permiso de las personas claro y uno que está ahí abajo pues ese es de mi mamá el terreno que está en la parte ajá los tecitos que están ahí ellos sí me dieron el permiso para poderlo meter ajá se me negaron lamentablemente 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 yo no puedo tampoco presionarlo sí sino que yo me sentí triste porque fue claro el hombre decirme si no es así no se puede y aquí la única solución es que compre el poste telescópico así están ajá de 26 pies que compre ese ese es el permitido por el sur en cualquier pasaje ese sí lo puede poner aquí hasta me dijo dónde se pueden poner ah ok pero ese comprelo vaya está bien sí 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 yo ya decía yo quiero y ahora porque ya había mirado a la luz yo a la vuelta le citaba sí claro todo iba bien todo iba bien pero tenía que pasar eso entonces ay no yo venía triste porque el día que yo venía sale Josué y me dice con Astrid mamá compraste la luz que según él yo traía la luz en la cantera no hijo no es así le digo esto y esto pasa mamá me dice la madre pero yo quiero la luz me dice que no la iba a comprar me dice y yo de veras yo no había como de explicarle ajá yo taluita esto y esto pasa pero yo venía todavía con la ilusión que las personas tal vez me daban el permiso sí vino mi mamá le preguntó también a esa persona y le dijo que no no se puede no se puede no podemos hacer nada entonces yo ahí ya me quedé estancada porque dije ahora que voy a hacer más que cotice ya de ese precio de ese poste es algo carito y no contábamos con eso pues yo sé que todo cuesta no es fácil como dice el dicho algo carito es piropo porque me mandó la cotización y trescientos sesenta y pico ¿verdad? trescientos sesenta y tres sí 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 correcto trescientos pues sí para todo mundo es caro realmente o sea para ti un poste valga más de trescientos cincuenta pero si yo me hice otro precio que nos decían cuatrocientos más caro todavía más carísimo todavía ahí fue cuando yo dije al precio ay dios mío ayúdame porque ¿cómo voy a hacer? dije ayúdame porque bueno yo lo que le dije a Carlita bueno yo sabes si él él le ha permitido esto porque todo pasa por algo si le ha permitido esto pues en un poste le vamos a gastar este año más bueno para colaborar don Benji le va a entregar un sobrecito de parte de don Israel y su esposa Berito por ahí puede abrirlo mi amigo ya le dijo que se le dio 10 10 20 30 40 50 60 50 100 90 100 gracias hermano hermana Berito si Berito y su esposo Ismael perdón Israel ya le estoy cambiando nombre yo le bendiga a ellos grandemente por por esta bendición que no la esperábamos pues pero ese grande infiel de verdad y justo llega a nuestro tiempo de acuerdo vamos a seguir muy pronto con más de esta historia saludos bendiciones hasta pronto 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 hasta pronto